Recua, o batala, babá, el ejerí y fajo du milá Recua, o batala, babá, el ejerí y fajo du milá Babá, bom, lembo, 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 lembo Ayaguna, ochicambo, babá, ni calambo Recua, equilala, ni solala, oh O batala, genio, chabuque, genio, chabuque, homo, cuaro Babá, oba, se yetona, babá, la yejo Abá, la yejo Ababá, la yejo Recua Babá, ba yejo Ababá, ba yejo O cuño, babá Recua, o sapien denu, babá, la mila, chejo Recua, o batala, sapien denu, babá, la mila, chejo Babá, bo, lembo, 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 lembo Ayaguna, ochicambo, o ni calambo, ni chalano, ni abirigualano O batala, genio, chabuque, genio, chabuque, homo, cuaro Babá, oba, se yetona, babá O cuño, babá Orichan, la, oku ni, a ti, obiri La yele, da, ni, bobo, na, dara, dara A ti, buruku Oba, a ti, ayaba Afin O ganina, tala A ti, bobo, na, chiche Babá, la ye Alabo, mi, a ti Mi, bobo, na, ehun, dara, dara Babá, guá Afin Alano Jequa Babame Santo, grande, hombre y mujer Mundo creador de todo lo bueno Lo sano y lo malo Rey y reina Divino Dueño de la pureza y todo lo justiciero Cubre nuestro mundo Protector mío y de todas las cosas buenas y sanas Padre nuestro Divino Misericordioso Viva o batala Babá, je, cual, o ni, je, cual ben �azos Podre調 Hay alcuna, je, cual, o ni, je, cual O batala, je, cual, o ni, je, cual O Esp Senhor Sala fun, chorro, je, cual, o ni, je, cual O Abá, je, cual, o ni, je, cual O Música Ayacunagua, ayacunaguario, ayacunagua Yetu, yetu, papi, oloroque, ayacunaguario Ayacunaguario, ayacunagua Ayacunaguario, ayacunagua Yetu, yetu, papi, oloroque, ayacunaguario Ayacunaguario, ayacunagua Ayacunaguario, ayacunaguario Ayacunaguario, ayacunaguario Yetu, yetu, papi, oloroque, ayacunaguario Yetu, yetu, papi, oloroque, ayacunaguario Yetu, yetu, papi, oloroque, ayacunaguario Yetu, 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 papi, oloroque, ayacunaguario Yetu, yetu, papi, oloroque, ayacunaguario Yetu, yetu, papi, oloroque, ayacunaguario Yetu, 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 papi, oloroque, ayacunaguario Yetu, 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 yetu ¡Gracias! 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 ¡Gracias!